Es una mala noticia, otro colega muerto Me he mirado al espejo y he visto mi vida pasar Añorando historias, inmerso en mis pensamientos Con aquellos que ahora solo están en el recuerdo Hoy he vuelto a ver pasar otro tren hacia el infierno Desde sus ventanas, mis colegas me dicen adiós Hoy he vuelto a ver pasar otro tren hacia el infierno Desde sus ventanas, mis colegas me dicen adiós En mitad de la noche me encuentro despierto Escribiendo hasta en líneas, es día de desaliento Siento que me estremezco al mirar viejas fotos Y observar como el tiempo va borrando nuestros rostros Hoy he vuelto a ver pasar otro tren hacia el infierno Desde sus ventanas, mis colegas me dicen adiós Hoy he vuelto a ver pasar otro tren hacia el infierno Desde sus ventanas, mis colegas me dicen adiós Una mala noticia, otro colega muerto Me he mirado al espejo y he visto mi vida pasar Siento que me estremezco al mirar viejas fotos Y observar como el tiempo va borrando nuestros rostros Hoy he vuelto a ver pasar otro tren hacia el infierno Desde sus ventanas, mis colegas me dicen adiós 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 Adiós